ATE alertó sobre la falta de un cronograma de pagos del aguinaldo. En Nación a un grupo de estatales se le abonarían cuotas. En la provincia no hay novedades sobre cuándo se cobrará. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos, ATE anunció que reclamará por una fecha de pago del medio aguinaldo en la provincia. El secretario general del sindicato, Oscar Muntes, anticipó que la postura es rechazar el pago del medio aguinaldo en cuotas como lo hará el gobierno nacional. Siempre hemos sido los empleados los más afectados en la reducción de salarios y ahora ni siquiera sabemos cuándo vamos a cobrar. También recordó Muntes que esta semana vamos a plantear que se difunda en forma urgente un cronograma tentativo del pago del medio aguinaldo en Entre Ríos. La preocupación por la fecha en que se abonará el salario donal complementario no es la única cuestión que está en la cabeza de los delegados. Muntes dijo que hemos pedido la reapertura de paritarias y la reglamentación del régimen jurídico de algunas profesiones. También adelantó que las asambleas previstas para hoy martes en su mayoría la hemos suspendido para la semana que viene porque las mismas iban a ser en los hospitales, centros de salud y comedores escolares, pero con el brote del coronavirus es mejor aplazarlas. El reclamo de la situación de salud y de los protocolos de prevención del COVID se plantearán los derechos y reclamos salariales, ya que este año 2020 no se abrieron paritarias y hemos tenido faltantes de insumos y elementos de seguridad en todos los centros de salud. También el secretario general de Ate Entre Ríos detalló que se abordará la definición del Ministerio de suspender licencias por profilaxis y en los comedores escolares se repiten casi los mismos reclamos sumados a que seguimos con contrato de obra que rondan los 12.000 pesos y son una vergüenza. También dijo que el 80% de los estatales está por debajo de la línea de la canasta básica, ya que el último aumento en la provincia fue en diciembre como cierre de la paritaria del 2019. Tenemos muchos trabajadores en situación de extrema precariedad. También Muntes habló de que la mayoría de los hospitales tienen las mismas falencias y faltantes de insumos que los otros efectores públicos. Lo dijimos antes de la pandemia sobre el compromiso del sistema de salud y con esta pandemia está aún más comprometido. Se necesita una fuerte inversión en forma urgente para que sigamos teniendo una salud sustentable, concluyó el secretario general de Ate Entre Ríos, Oscar Muntes. Gracias.